Ya pasó más de un año desde que vimos por primera vez Plants vs Zombies la batalla por Naverville. Y ahora nos llega una versión para Nintendo Switch que bajo el mote edición completa añade modificaciones específicas para la consola híbrida de Nintendo. ¿Qué tal funciona el primer juego con Frostbite en Nintendo Switch? ¿Qué ha cambiado? Estás en el lugar correcto porque aquí te lo vamos a decir. En esencia la batalla por Naverville en Switch es el mismo juego que recibimos hace poco más de un año en PlayStation 4, Xbox One y PC. En aquel entonces en nuestro Vale la Pena resaltamos la evolución de la serie Garden Warfare para esta entrega con una campaña para un jugador mucho mejor estructurada que lo que presentaron sus antecesores. Hablamos del mar de opciones de personalización y de la buena integración de un hub social a este juego que una vez más vuelve a llevar la batalla de las plantas contra los zombies a tu jardín. Se trata de un shooter en tercera persona desenfadado que brilla mucho por su creativo diseño de personajes y sentido del humor. En esta ocasión no nos vamos a clavar mucho en la esencia del juego que exploramos a profundidad en su momento, pues lo importante es responder cómo corre Nintendo Switch. Como podrían imaginar, y ya han visto en lo que llevamos del video, para ajustar el juego a la consola híbrida de Nintendo se hicieron sacrificios. El juego corre en 720p en modo portátil y en 900p en el dock. Poco antes del lanzamiento del juego también su productor nos confirmó que tuvieron que fijar la tasa de cuadros por segundo a 30, mientras que en el resto de las plataformas corre a 60 y recurrir a otros trucos visuales como deshabilitar algunas físicas de los escenarios o reducir la distancia de las sombras. Si es evidente el bajón en la calidad visual de un juego que brilla pues precisamente por sus gráficos en otras plataformas y cuando llega a ver mucho caos en pantalla la resolución dinámica nos deja con bajones importantes y notorios de framerate. A pesar de esto quedamos gratamente sorprendidos con el buen rendimiento y estabilidad del juego, un logro técnico que le merece una ovación a PopCap Vancouver y al estudio Q-Lock. No percibimos muchos bajones en la tasa de cuadros más allá de los que ya mencionamos y pese a que la fluidez de esta versión no se compara con la del resto de las versiones, es suficiente como para disfrutar de partidas cómodas en cualquier lado. Nos parece que esta versión está hecha para aprovechar el modo portátil pues es precisamente en una pantalla de pocas dimensiones donde mejor luce el título y sorprende lo bien adaptado que está para ser la primera vez que vemos corriendo el motor Frostbite en una Nintendo Switch. Se ha pensado en opciones muy útiles de comodidad para pantallas pequeñas como agregar una pequeña silueta roja alrededor de los enemigos que te hará más fácil identificarlos incluso a distancia. También para aderezar ese modo portátil tenemos la opción de usar los sensores de movimiento para el apuntado, una función muy popular en los shooters portátiles y aunque el resultado no es algo equiparable con lo que logró Splatoon en su momento, nos gustan todos los ajustes para crear una experiencia personalizada. Quizá menos importante pero también digno de mención es el uso de controles táctiles para navegar en menús y otras discretas interacciones con el juego. Otro aspecto a tener en cuenta de esta versión es que los modos también han recibido algunos ajustes para que el juego no pierda el buen rendimiento en la consola de Nintendo. Por ejemplo, el modo invasión de territorio redujo su cuenta de jugadores de 12 contra 12 a 8 contra 8 y se ha perdido la opción de juego a pantalla dividida, pero obviamente no todos son sacrificios y pérdidas en un juego que hace honor al mote edición completa, pues incluye una ventaja que no estuvo presente en ninguna otra versión del juego, poder jugar completamente desconectado de internet. Fueron abundantes los retos que atravesó el equipo de desarrollo para lograr que esta versión no dependiera por completo de los servidores de Electronic Arts, pues se tuvo que tocar la ingeniería y la esencia del juego, pero se logró entregar una experiencia mixta en la que puedes hacer casi todo sin necesidad de conectarte a internet. Jugar la campaña, pasar tiempo en parque aventura o disfrutar de partidas de práctica contra bots en cuatro niveles de dificultad ya no requiere conexión. Todavía mejor es que vas a continuar mejorando a tus personajes y ganando monedas en el modo offline, por lo que resulta una opción muy interesante para grandear en cualquier lugar. Lo único que sigue dependiendo de los servidores son los retos diarios, semanales y de personaje. También es importante señalar que, al ser una edición completa, la economía del juego se ha transformado para bien. Ahora prácticamente todo lo que encuentras en el juego depende de las monedas, por lo que aumentaron la ganancia en todas las actividades del juego, se han reducido los costos de muchos objetos, incluso por la mitad, y hasta elementos que anteriormente se ofrecieron como DLC ahora son accesibles con monedas de juego. Removieron todo tipo de micropagos y monedas premium como las estrellas arcoiris y el emporio de Rooks que se han eliminado. También te puedes olvidar de la presión para completar los mapas de premio que tenían tiempos limitados en las otras versiones del juego. Puedes escoger el que prefieras entre todos los mapas que ha tenido el juego desde su lanzamiento, completarlos en el orden que desees y a tu propio ritmo. El modo offline y el balance de la economía pueden parecer poca cosa, pero cuando lo reflexionas, este par de ajustes abonan a que esta sea una de las versiones más interesantes y atractivas del juego de PopCap. A largo plazo incluso y en términos de conservación, esta podría ser la única versión superviviente y funcional si llegan a cerrar los servidores de otras plataformas. Dicho todo lo anterior, ¿cuál es nuestro veredicto para esta versión? Pues bueno, todavía es evidente que para sacar máximo provecho del juego a nivel gráficos, fluidez, experiencia de juego, la mejor opción es jugar en otras plataformas que claramente son superiores a nivel técnico. Pero ello no nos permite reconocer que EA ha hecho un gran trabajo al entregar una versión competente y a la medida para el Nintendo Switch. Estamos ante un juego que conserva buena parte de los valores de producción que en su momento bloqueamos y trae consigo la alocada diversión característica de la franquicia a una nueva plataforma. Es una versión que luce bastante bien, sobre todo al jugar en una pantalla chiquita en el modo portátil, y se agradece que elementos como el modo offline y el balance de la economía hagan notar que se ha pensado en crear una experiencia exclusiva para la consola híbrida de Nintendo, algo a lo que realmente puede llamarse una edición completa. No sabemos si este es el banderazo de salida para la llegada de otros juegos con Frostbite a Switch, pero nos hemos quedado con buenas impresiones de este primer paso. Gracias por ver el video.